Comenzó la cuenta regresiva para tu futuro profesional. ¿Te sientes preparado para dar la gran prueba? Preunab.cl, el preuniversitario online y gratuito de la Universidad Andrés Bello, te invita el sábado 9 de noviembre al segundo ensayo presencial de la PSU. Podrás inscribirte en más de 30 sedes a lo largo del país para rendir las pruebas obligatorias y optativas. Más de 5.000 puntajes sobre 700 puntos se preparan cada año en Preunab. Apúrate, los cupos son limitados. Inscríbete hoy en preunab.cl, el preuniversitario online y gratuito de la Universidad Andrés Bello.